Joda, ey, te imaginas tú que ese cole se asome y yo le pegue culé mondacazo, déjame, pues asómate, idiota, asómate, 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 asómate ¡Uy, mano, cortao! Jaja, habla, papi, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Para que sigas haciendo emotes, cachón? Joda, mataron a Asia VCP, ahora que yo no mate a este maga trompa Tóxico, 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 tóxico Joda, mani, no me tocaba Papi, pero tú tranquilo, yo nervioso, que yo controlo Jaja, cortao, mierda, pero si este cole no muero, que es la... Perdió la vida Bueno, lo pongo en contexto Lo típico, me acababan de revivir porque pasaba muerto, caí sin arma, me encontré este manquito Que intenté matarlo con la recortada, pero nada, mani, le rushé y yo dije, joda, lo va a matar, bate El vale la manqueó horrible y tras de que la manquea, tiene el descaro de hacer mi emotes Y puro emotes regalados, bueno, a mí también me lo regalan, pero no los ando haciendo por ahí presumiéndolo Para remate el vale, deja que le maten al compañero y siga haciendo emotes, mierda Papi, enseguida es que le voy mandando susurro y le voy creando sala Porque es que mani me dio rabia, atrás de manco viene y ya se mote, joda Empezamos la sala desde la segunda ronda, pues porque no se me grabó Y ustedes saben que a mí me encanta hacerla del bolsito para no dejarlos ni salir Velo, ve, se regaló y sin cabeza por cachón Eche, y ese cole creía que porque tenía un casco de moto taxi me podía rushar de frente, cule loco, vale Y aunque este no fue el que me mató, te vas a mamar, que cule emotiza por vos, compadre Y ahora sí que queda el que me mató, papi, no se lo va a dejar a mi hermano y le voy a meter una muñequera para que sienta el flow Al principio le tapé el nombre, pero ahora lo voy a dejar para que le dé pena Bueno, y a ti que era que se te iba a caer el gorro Vale, mía, tercera ronda, yo no había bajado muy bien cuando ya el otro se había tumbado uno Y joda, mani, cule, mane suave, pero pum, también lo tumbaron a él, viste tú Al vale le pegó una esquirlita de rojo, pero nada, no alcanzó Lo fui a buscar y búsquelo y búsquelo y se fue, fue a curar Mani, si tú curas, pues yo también curo aquí, nos curamos ¿Quién dijo miedo? Si tú eres enfermero, pues yo soy médico Joda, cole, yo soy más cansón que novia fea Pobrecito el vale, el caco de mototaxi, no lo dejaba, era quieto Vale, y mote, 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 mucho, mucho, mucho Y ese hermano mío que parece un trapero, mira, ve, pasa en el suelo Papi, quedaba yo solito con el man y ahora sí que me la puede desquitar Llega, bobo, que ahora sí tengo armas Ah, sin cabeza, estúpido, estúpido Te rúchalo, maldita sea, y mani, ¿qué? Vergo, no pego ni un rojo Ah, mentira, sí Hasta el momento esos manes estaban más suaves que las nalguitas de un bebé Ese era el hermano mío que se dejaba tumbar Pero culo ese man es mocho, vale Me fui para el plomo, para la acción, mi rey Y el otro bebé siempre se mete de frente Él cree que ese casco lo va a proteger Y joa, me partieron ese pecho bien rico, vale Mira, ve, papi, que culo es menos 500 Y ja, joda, eso fue como un menos chaleco, más bien Pero ese cole sí corre, vale Vamos a ver si vas a seguir corriendo ese Me mamó la del bolsito, mucha hueva Papi, en la siguiente ronda me creía a Mr. Steven Y activé los poderes del preciso con el AW Uy, uish, mano, donde se los pego Últimamente ando practicando y ando pegando con las AW, manito, o sea, no te las creas Ey, estaba tan confió de ganarle a estos manes que rushaba con el AW Y no entiendo cómo ese tiro no fue a la cabeza, te lo juro Ay, 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 me pegaron por la espalda, compadre La plena es que esos manes ya me tienen aburrido, vale Hay que matarlo, ve, asomájate Uish, mano, se los pegué en el pecho, mi rey La plena es que esos coles se pusieron bien rata a pisar la escopeta y tumbaron a mi hermano Pero papi, dos pa' uno, sin miedo Yo me curo, ve, se me regaló este Y todo rojo, cole, quedaba este Y ese sí le metió una pechiza porque, o sea, yo no puedo ser bueno y siempre bueno, no O sea, tengo que compensarlo, papi O soy malo, o soy bueno, o soy las dos Vale, mía, la plena es que cuando yo vi que íbamos 5 a 0 Yo dije, ah, no, papi, esto es 7 a 0 Y ve, el otro se dejó tumbado Oye, un man que se para tan duro y con estos dos bolsitos se anda parando Qué culo es suave Ahí era para que le pegara todo rojo al man y se lo fallé Andaba buscando el casco de mototaxi Ay, mira cómo se me regala Y no murió de ese mondacazo Y vuelvo y le pego otro para que respete el flow Mientras lo estaba rematando y estaba cuidándome Porque no sabía dónde estaba el otro, velo ahí, velo, velo, velo Bandido, asómate pa' pegarte tu adobluzazo Aproveché pa' el chame que culé, Gator Ya me culé, me reparé el chaleco Y así, ah Papi, ya he preparado pa' la acción, saco mi que culé a doble bule Me toqué culé, tiro en la chácara a mi rey Y estaba esperándome, tú sabes, me que bolsito Sal, 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 pum, otro tiro Y ya lo tenía, toqué culé, le pegué uno Pa' que van, él nos recogió Vale, mía, la plena es que el que culé pepe aburrió Así que estamos buscando un 2 versus 2 que de verdad nos claven Que no jodan, así que Le propongo lo siguiente, vale, mía Búscate tu dúo Insanity Full Insanity, pero legal, obviamente Y los que nos ganen 2 versus 2 A mi hermano y a mí se van a llevar la nueva MP5 evolutiva Breve Papi, si quieres participar en esta dinámica Solamente deja tu reacción Comenta, mi rey Ese dejo cansado no se te va a caer Si te suscribes, compadre La plena es que estos coles ya hoy les volví a explicar la justicia, mano Sería lo último que le... Ay, bueno, rey Yo que sería lo último que le pegue el tiro y se lo pegué, cole ¿Qué mundo acaso, mi rey? Hombre, por andar haciendo emotes, viste como los clavamos Le aplicamos la justicia a estos coles otra vez Tan es jodido Ay, le fallé el fracaso Andaba busque y busque esos coles y no se asomaban Le metí un cacarazo a este y busque Uy, ahí le fallé ese fracaso, se lo pude haber pegado a la cabeza Aquí el vale me brincó, mano Y bestio, eso fue Mano, yo tenía, yo no sé, como la cabeza ya apuntada en la escopeta No fallaba el tiro Yo no sé qué era lo que tenía, no recoy Alguna vaina Lo rematé y justo al momento que lo rematé Mi hermano clavo al otro Justicia para esos bobos, para que sigan de tóxicos Y no se te olvide participar, manito, en la dinámica de 2 vs 2 por la MP5, compa ¡Gracias!